¿Qué tal sobrinos? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Les comenté y se los dije, la segunda temporada de Tejalo se viene con todo. Este es un personaje querido, amado, también por qué no decirlo, polémico y así como yo a veces, odiado. Porque es parte de la vida, es parte del espectáculo, es parte del show. Señoras y señores, aquí en Tejalo en su segunda temporada, el grande de los grandes, Peto Ortiz. Aplaudimos todos. Muchas gracias, Carlos. Oye, qué alegría, por fin me invitas, pues, porque yo estaba ahí esperando que me den bola y nada, nada, no me invitan. No, pero, vete, vete, te voy a explicar una cosa. No existo, no soy nada. No, 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 no es así, no es así, no es así. Lo que pasa es que tú eres muy difícil, tú no vas nunca a ningún lado. ¿Quién dice? Pero la gente no te invita porque justamente tienen miedo y dicen, no, no sé, pero si yo soy el rey de la simpatía. Les dije, les dije, irreverente al mil por ciento. ¿A dónde Tejalo? Tú dime. Bueno, te va a salir complicado y te va a salir caro, porque estoy yendo al penal de Piedras Gordas 2, que está en Ancón, así que pon tu Waze, porque estoy seguro que no conoces. No, acá tenemos el Waze, tú no te preocupes, pero ¿por qué no vamos por allá, Beto? Se me ocurrió la idea de fundar un club de lectura, un club de libros. En un momento que estaba haciendo el valor de la verdura y me iba bien y el rating era como hacer muertito, lo hacía con la mano izquierda, tenía un montón de tiempo libre, me aburrí. ¿Ya? Me aburrí y tenía, tenía, o sea, trabajaba un día, que era el día de la grabación, y tenía seis días en blanco. Yo no tengo familia, no tengo mujer, obviamente, no tengo hijos, convivo con una perra. ¿Perdón? ¿Beto, qué fue? Una perrita. ¡Ah, ya! Se llama Bonnie. ¡Ah, ya! Creé este club de lectura, conseguí los permisos, me metí a todos los martes al penal, y el proyecto comenzó a crecer, y los chicos pasaron de leer a escribir, se volvió un taller de creación literaria. ¡Ah, qué guau! Yo llevaba invitados, y era fantástico, mira, porque había algunos invitados, que los sacudían, que realmente les rompían la cabeza. ¿Ah, sí? Como Maicelo. O sea, Maicelo llegó, y yo dije, bueno, chévere, o sea, es personaje popular, ¿no? Va a estar bien, pero no pensé que les iba a reventar el cerebro, porque Maicelo ha tenido un hermano preso. Y entonces llegó, llegó, y le metió una cuadrada, que los chicos acabaron llorando. ¿Le entendieron? Eres malo. No, si le entendieron. Todo está hablando en serio. Sí, sí le entendieron. Vea, ya sí le entendieron. Sí le entendieron. No, pero tú sabes que a veces se pone bien raro, y cuando habla rápido no se entiende. No, 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 claro, pero él tenía la experiencia de vida, de que cuando tú tienes la desgracia de tener un familiar preso, toda la familia va presa, porque todo el trabajo, la plata, la comida, el tiempo, todo es para el preso, y los demás dejan de existir. Es verdad. Entonces él les dijo, yo no pude terminar de estudiar, yo no pude tener esto, no pude tener el otro, porque todo era para mi hermano, que era el que peor se había aportado. Y había que darle. Y había que darle, y había que ir y verlo y cuidarlo. Y sin embargo salió adelante. Exacto, y es un tipo exitosísimo. Bastante exitoso. Claro, pero ese tipo de cosas, ¿no? Entonces mi productor, Martín Suyón, me dijo, oye, tú estás desperdiciando una gran historia, porque eso que estás viviendo en el penal debería ser grabado, documentado. Y yo les había hecho desde el comienzo la promesa de que no estoy viniendo a reportear, no estoy viniendo a investigar, no me interesa lo que han hecho. Por eso no quieres hacer nada. Claro, bueno, eso cambió, porque Martín tenía razón. Entonces pedí las autorizaciones y comencé a ir con cámara. Y te aceptaron. Y me aceptaron, y ya la cámara se volvió parte del paisaje, y estamos hablando de que durante tres años, todos los martes, íbamos al lugar al que estamos yendo ahora. Religiosamente. En el penal de Encon. Pasara lo que pasara, llueva o truene. ¿La peli en realidad es una peli o es un documental? Yo te diría que es un reality. Ah, güey. Es un reality. Perdóname, pero. Y ahorita que se está poniendo de nuevo también un reality. Claro, claro. Se cayó peor a pelo. Es que es un reality porque de verdad, cuando hacen pues la casa de los famosos, la casa de Magali, lo que se hace es intentar reconstruir una vida cotidiana, normal, juntando a personas. Pero claro, esa no es una situación normal, es una situación de laboratorio producida para el programa. Ok. En este caso, era una situación normal. Estos chicos vivían en la cana. ¿Por qué dices vivían? ¿Hay varios que ya salieron? Todos salieron. Y además, tengo algunos estudiando, terminando carreras. O sea, no lo veía como un sacrificio porque era lo que me llenaba. Ok. Espiritualmente, digamos, anímicamente, sentía que estaba haciendo algo útil. Ok, perfecto. El valor de la verdad es un gran show, pero, o sea, yo no iba a dedicar mi semana a estudiar la biografía de Jenny Kume. Ok. ¿Me entiendes? ¿Te recuerdo de Jenny Kume? No, pero no dieronos de este tema. Yo nunca quise ir a tu programa porque la gente me empezó a joder. Sí, tienen que hacer seis programas con ese huevo. Sí, sí, sí. Y tú también un día que me contactaste en el canal y me dijiste, puta, contigo tengo que hacer como tres programas. Ya me asustaste. Eso es lo que decían, pues, no sé, tú tienes tu leyenda. La gente cree que yo soy mujeriego. Tienes tu leyenda. No, la gente habla con judeces. Sí, ¿No? Yo no he sido mujeriego, no. Tú eres fiel. Después conversamos de ese tema. ¿Cómo arranca la carrera de Beto Ortiz? Yo iba a ser abogado, yo estudiaba Derecho. Ah, ok. ¿Y tú no fuiste Derecho? No, no. Empecé Derecho y acá le he hecho eco. Bueno, como muchos, como muchos. Me cambié de facultad que creo que fue la mejor decisión de mi vida contra viento y marea, mis papás lo tomaron mal. ¿Ah, no querían? No, no, es que tú le decías a los papás de entonces voy a estudiar para trabajar en televisión, te decían, ya pues, o sea, búscate algo que puedas trabajar, que te mueras de hambre, ¿no? Ah, para ti te dijeron eso, a mí me dijeron otra cosa. ¿Qué le te ha ido o no? Mi papá, estamos hablando de la época del machismo, estamos hablando de la época de mi papá, que si estuviera vivo tendría 85 años, mi papá le dijo, papá, yo me había metido en la escuela de teatro, papá, sin que nadie supiera, ni mi mamá, papá me había metido en la escuela de teatro, ¿a qué? Papá, me gusta el teatro, ¡nada, ese maricón, nada, huevón! Pero en realidad era lo que a mí me gustaba, igual que a ti. Ese era el prejuicio con todo lo que tuviera que ver con arte y eso que, digamos, que la televisión sea arte es discutible, yo creo que sí, pero en todo caso, en todo caso, claro, te vas a dedicar a la bohemia, vas a ser borracho, drogadicto, y ya, maricón no me dijeron, porque eso no me advirtieron. Nunca te lo sintieron. De repente, le faltó esa, ¿no? Le faltó esa advertencia. A mí sí me lo dijeron y al final terminó la carnota. Mi vieja detestaba que hiciera televisión. ¿Tu mamá? ¿No tu papá? No, mi mamá. Ok, ¿por qué? Porque le parecía frívola, le parecía, le parecía intrascendente, le parecía que, me decía, te has preparado tanto, estudias tanto, lees tanto, para... Para analizar, Y sobre todo, cuando hacía temas, pues, de vedettes, ¿no? O reportajes ligeros, ella se ponía de muy mal humor. Yo he sido recontra nerd porque yo he sido el gordo del salón. ¿Con tus lentes? Con lentes, gordo con lentes, claro. No hay nada más nerd que el gordo con lentes. Sí, pero afortunadamente, hay una escala más abajo que ser el gordo del salón, que ser el cabro del salón. Ah, ya. Pero yo no era el cabro del salón porque ya no había vacantes. Entonces, había un montón. Pero llegó un momento en el cual rompí con, digamos, rompí esa, esa, esa coraza en un momento de bullying. O sea, el bullying me sirvió para volverme popular. Eso que te quitan el cuaderno y hacen camotito con el cuaderno, ¿no? Por joder. Pero, descubrieron que en ese cuaderno estaba lleno de caricaturas porque yo soy dibujante. Ajá. Y se dan cuenta que son ellos los de los dibujos. Ah, los tenías bien mapeados ya. Yo caricaturizaba a todos. ¿Ya? Todos ellos se reconocieron y reconocieron a los profesores en mi cuaderno que era un cuaderno pues no sé de historia. en el Perú. ¿Ya? Entonces, hoy mira, man, este eres tú, jajajai, no sé qué. Claro, y acá está la profesora no sé cuántos. Entonces, descubrieron lo que era, digamos, mi vicio secreto. ¿Ya? Y esos dibujos fueron a parar a los periódicos murales. ¿Ya? Porque cada uno se quedó, arrancaron la hoja, se quedaron con el dibujo, lo usaban para joder a los demás, los pegaban en la pared, lo ponían en el periódico mural. Y de esa manera, pasé de ser el hongo a ser una celebridad. Obviamente, el famosito. Y entonces todos venían y me pedían dibuja este, dibuja el otro, ayúdame con la tarea, porque había tareas en las que había que dibujar. ¿Qué pasa? Y entonces, me di cuenta que era más divertido ser popular que ser nerd. Que ser nerd. Exactamente. Entonces dije, bueno, mejor vamos a dejar de ser nerds. Está bien, carajo. Vamos a interactuar con los humanos. Y me fue súper, porque de a tercero, cuarto y quinto, ya era, digamos, de la aristocracia chonguera del salón. Lo que pasó fue que pasé a ese grupo de los chéveres y a las hembritas ricas. Ya. Porque claro, las hembritas ricas se juntan con los guapos y los divertidos. Ah, divertidos siempre. Claro, claro. Divertidos siempre. Entonces, me empecé a sacar malas notas, me empecé a aportar hasta las huevas, me empecé a sacar malas notas de conducta. Pero, ¿por eso? Claro. ¿Por andar con ellos? Por andar con ellos ya degeneré. Este incidente que te cuento de los buleadores con el cuaderno, se convierte en, digamos, el nacimiento de mi vocación. Ok. Porque las caricaturas eran editoriales en contra de la gente que me jodía. Me jodía, claro. Pero una vez que has cumplido y ya pasaste terminando la etapa del colegio, te ibas a las discotecas, ¿te bailabas una balada con las flacas o no? En las épocas del lento creaba. En esa época se bailaba rock lento. El lento creaba. Te bailabas tu balada, pero ¿chapabas o no? Sí, pero, o sea... ¿Te has dado asquito? A ver, no. Entonces... No, eso nunca me ha dado asco. Un beso es un beso. O sea, unos rapan, otros no, pero un beso es un beso. Ok, un beso es un beso. Pero ya, digamos, este... Hablando de besos es un beso. Ahora... ¿Me acordé de algo? Yo siempre te quise preguntar por Oscar Galloso por qué se misaron. Nunca entendí. ¿Qué fue un reto? Por joder a Jaime Bailey. Cuéntame. Solamente por eso. O sea, ¿tenías ganas tú de joderme a él o él? No. Mira... ¿Qué la hacía de Bailey? Jaime y yo hemos tenido una amistad epistolar. Ok, ok, ok. Y entonces nos escribíamos mails por mucho tiempo. Unos mails muy divertidos y muy bien escritos, de esta parte. No, los dos son carajos. Capos. Que fue un tiempo bacán, ¿no? Que pudimos llevarnos bien. Probablemente porque no nos veíamos. ¿Cómo seguimos? No, porque todo era por cartas, ¿no? Ya. Pero después nos peleamos. Básicamente, no recuerdo qué cosa habría sacado Jaime para joderme o para abatirme. Ya. Y a mí se me ocurrió la idea perversa, maquiavélica. Qué raro en ti. Qué raro, ¿no? Sí. En esa semana, Jaime se había chapado a un conductor de la televisión española que es un venezolano que se llama Boris Eizaguirre. Sí, un gran dulón. Claro. Sí, sí, ya me acuerdo. Boris Eizaguirre, que además también escribe novelas. Entonces, en una premiación, no sé en qué eventos se habían chapado y esto había salido en la prensa española y le había dado mucha novedad. No, y acá también. Acá también hubo un... Claro, claro. Sí, pues, ¿no? Porque no fue un piquito, sino que fue con el lenguaje. Claro, fue chape. Con trapeador, con trapeador. Claro, claro. Y entonces, esa semana y aprovechando esa coyuntura, a mí se me ocurrió vamos a invitar a Galloso y vamos a hacer que me chapo a Bailey. Cosa que yo estaba seguro lo iba a enfurecer. Acuérdate que Jaime hizo famoso en Los Picos y en su entrevista. Sí, sí. A todo el mundo. Hasta Tribilín se lo chapó. A todo el mundo. A Melcochita. A Maracoco Marucín. Sí, a la Gringaín. A la Gringaín. A todo el mundo. A lo que fuera. Le faltó al tío Ferrando. Claro, si hubiera estado vivo también se lo hubiera chapado. Yo creo que sí lo hace. Pero, claro, a Tripita. Pero fue con su lenguaje también. Fue chape. Está en YouTube. Vayan a verlo en YouTube. No, no lo vamos a ver. Yo no lo voy a ver. No, no lo vamos a ver. Lo vamos a poner acá. Mami, lánzalo. Pero, ¿por qué no? ¿Así fue? Así fue, pues. Pero yo no pedí permiso para entrar. Solamente para ti. Entonces, creo que es evidente la sorpresa, ¿no? La sorpresa de Oscar de ser invadido, ¿no es cierto? En su intimidad, ¿no? ¿Pero se molestó contigo? No, no. No se molestó. No me dijo nada. O sea, nunca te dijo Beto, ¿qué fue? O sea, tal vez Beto, eso era un pico. Claro, ¿qué pasó? Era otro precio. Toda la vida también te quise preguntar hasta cuando estábamos en el canal juntos. A ver. Toda la vida te lo quise preguntar pero ya muy tarde. ¿Por qué le dijiste a ese, creo que era congresista, ministro? Ministro, ministro, Boloña. ¿Por qué le dijiste Boloña por las bolas o por el apellido? Por las dos cosas. O porque lo viste de lejos. Carlos Boloña, que era un ministro de economía de Fujimori, tuvo la peregrina idea de lanzarse como candidato a la presidencia. Ah, ¿sí fue? En ese momento, en el año 2000. Ya, ok. Y entonces, él iba a los pueblos jóvenes y decía, yo me identifico con los pobres y hoy voy a dormir en esta chocita precaria de esteras. Ok. Y se ponía a dormir ahí con una frazada de tigre. En una payasada. Ah, bien pobre con su frazada de tigre. En una payasada, pues, o sea, una cosa teatral que no era genuina, que no era auténtica, que no iba a engañar a nadie porque él era un millonario, ¿no? y quería hacerse identificar con los pobres. Y yo me burlé de eso, ¿no? Porque me pareció ridículo. Sale y dice, ¿qué tanto habla Beto Ortiz que se hace el santo cuando todos sabemos de qué pie cojea, no sé qué? Ah, queriendo embararte. Claro, claro. Y dice este, Beto Ortiz se hace la virgen, pero es una virgen de cabaret. O sea, su campaña consistía en atacarme a mí. ¿No? Entonces, claro, yo fui a hacer la cagada. No, ya, obviamente. Ya, yo fui así, ya, callejón, así, ¿no? Y entonces, obviamente, le avisan que yo he llegado y él se sube corriendo porque la conferencia era en una casa. Sí, era una cosa bien reducida. Sí, era como una casita local de campaña. Exacto, exacto. Y a él se las pica, pues, ¿no? O sea, ahí va a empezar su conferencia y le dicen, Beto Ortiz está gritando afuera. Y estaba toda la prensa, pues, ¿no? Puta madre, fue increíble. Y él, ¡sas! salió corriendo y se encerró en un cuarto arriba. Para lo chico lo que nunca lo han visto. Para lo chico lo que nunca lo han visto. También está en YouTube. Ahí está. Sí. Ahí está. La madre. ¿Qué pasó? Se te encogieron las boloñas. Y entonces yo entré gritando, ¡Boloña cobarde! Baja, pues, baja, si eres tan macho. ¿Y qué pasa? Se te encogieron las boloñas. Y entonces, claro... Pero te salió una... La boloña no fue así. No, me salió un poco sauda. Sí, sí, lo reconozco. No, se me acabó el aire a la mitad de la frase. Entonces, entonces me jodí porque todos salieron a imitarme. ¿Qué por vida? Me imitó Alfredo, me imitó este... Hasta Melcocha me imitó, creo. Me imitaron todos. También, también, también. la imitación que más te guste que te hayan hecho de Beto Ortiz. Yo un día entraba al canal a la tina y había una unidad móvil que estaba grabando. Y entonces, entro y me escucho hablar. ¡Puta madre! Yo me quedé conjudo. Yo me escuché hablar a mí mismo y dije, pero la móvil está grabando en vivo. O sea, ¿por qué estoy yo hablando si yo estoy acá? Sí, estoy acá. Exactamente. Te lo juro, te lo juro que me sacó el cuadro y no pude con la condición y me asomé y era JB haciendo la parodia del valor de la verdura. Para los jóvenes que no lo vieron, ahí está también un pedacito para ustedes. Impresionante. Antes de participar en nuestro programa, todos los concursantes han pasado por una rigurosa prueba del polígrafo. Ellos no conocen los resultados del test y yo los ignoro también. O sea, en un concurso de imitadores de Beto Ortiz, yo pierdo y gana JB. Exactamente. Porque encima él tiene comedia. Claro. O sea, me pareció magistral. Ya que has hecho el valor de la verdad, solamente una sola cosa. tu mejor invitado para ti. Va a sonar irónico porque es un programa que no salió al aire. Ah, guau. Hicimos un programa épico, divertidísimo, chismoso, ocurrente, divertido, sexy. Ah, guau. Con todo fue. Con Shirley y Arica. Un espectáculo de cabo a rabo hubiéramos podido y de hecho teníamos pensado editarlo en dos ediciones como hicimos con Dilsa porque fue un programa memorable por muchas razones. Porque ella es una gran invitada, porque es guapa, porque es desenvuelta, porque es divertida y porque tenía mucho que contar de los futbolistas. Sí, pues. Eso te iba a dar un rey tinsazo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? El canal del mundial. Latina. ¿Qué pasó? El jefe de deportes de Latina pidió que no tocaran a los futbolistas de la selección porque era el canal del mundial. Estábamos todavía creo que en eliminatoria. No sabíamos de las mundiales. Sí, eran las clasificatorias. Se volvió una cuestión de estado, directorio, todos los blancos se reunieron. Todos los blancos. Sí. Y decidieron que el programa no podía salir. Puta madre. Y me pareció una arbitrariedad porque de verdad sí se contaban cositas, pero no era pues que le ibas a destruir el matrimonio a nadie. No le sacaban la mierda al futbolista. No, no, no. Me pareció una cucufatería y me pareció un exceso de protección al oficiador porque finalmente ¿qué estaban protegiendo ahí? El billete. Sí, claro. El billete que no ganaron con el mundial. En algún lado estará por ahí en alguna computadora el canal. Que tal vez algún día salga. Nunca lo vimos. El mejor. Ese fue el mejor. El peor. El peor. La medalla de plata es para la tigresa del oriente. Sí, pues. Peje mayor también. La tigresa del oriente me costó mucho trabajo. ¿Y la otra persona? Mayimbu. Meda de plata. Mayimbu. No puede ser Mayimbu. Me, 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 me. Puta. Uy, ya la levanta de la chica. Me. Exacto. Puta que no. Eso fue el infierno. Entrevistar a Mayimbu no solamente ha sido la entrevista más jodida del valor. Creo que ha sido la entrevista más jodida de mi carrera. Porque era como entrevistar a un, no sé, a una escoba, a un florero, a una licuadora. No salía más que me. Ya me dijiste el más fuerte, el más bueno y el más malo. Sí. Ahora, te comento, Betito, a ver, que este es tu momento. Uy. te tocó a ti sentarte en la ruta de la verdad. En estos momentos nos vamos a estacionar, señores, porque vamos a armar el asiento de la ruta de la verdad. Me estás jodiendo. No, te lo juro por Dios. Con Beto Ortiz, sí. Vamos a la vuelta. Listo, Betito. Producción. ¿Cómo es? Betito, por favor, papito lindo. Un ratito. Sin miedo. No, no tengas miedo, tú tranquilo nomás, sin miedos. A ver, ¿cómo es? Se viene el sillón rojo. Ya estaría. ¿Por qué tan amable? No estaba en el contrato. ¿No estaba en el contrato eso? No, no, no. Pero, ¿cuál es el premio? Porque si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Y sale bien, me llevo el carro. El carro es tuyo. Ya, listo. ¿Está bien o no? Listo. Vamos, señores. Cinturón, por favor. Listo, señores. ¡Ah, esa música! 21 preguntas son las que separan a una persona de ganar 50 mil soles esta noche. Solamente tiene que decirnos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Quedará todavía alguna persona completamente honesta en el Perú? Bienvenidos a La Ruta de la Verdad. ¡No! ¡Qué bonito! El bonito espectáculo. Y el aplauso. ¡Mano, mano! Y el aplauso, mano. ¡No! Pero si es una sola mano, ¿cómo va a aplaudir? No, no, sí. Tiene dos. Tiene dos. Es como los huevitos. Tiene dos. ¡Ja, ja, ja, ja! Señoras y señores, arrancó. Pero en esta oportunidad, Beto Ortiz, solamente he hecho la introducción, nada más. ¡Qué raro, ¿no? Pero he hecho la introducción y yo soy el que va a hacer las preguntas. Así que Beto... Yo estoy en el sillón rojo. Ahí está. Ahí está el sillón rojo, señores, para todos. Beto, ¿pensaste en algún momento sentarte en el sillón rojo? Bueno, me lo propusieron varias veces. Sí. Pero a lo máximo que atraqué fue el sillón rojo de Evador de la Verdura. De Evador de la Verdura, sí fuiste. De J.B. Ahí sí. Pero al firme, no, pues no. No, al rey de la puna no le van a vender llamas. No, no, ni hablar. Así que, señores, arrancamos. Es verdad que te sigue doliendo la caída de las escaleras en el programa cuando estaba Siete Deseos con Cristian Rivero. Tienes tiempo para pensarlo. Este juego fue genial. Sí. ¿Dijiste? La respuesta es verdad. Bueno, me duele en el orgullo, me duele en el ego, ¿no es cierto? Porque fue una caída estrepitosa, pero la levantada fue acrobática. totalmente. Acrobática. O sea, yo era de Los Ángeles de arena de ventanilla. Haz otra polígica. ¡No, no, no! ¡Muyazo, Beto! ¡Muyazo! ¡Muyazo! ¡Muy bien! ¡Qué buena entrada, Beto! ¿El micro dónde está? Estaba Rivero con Pavón y su actitud ante mi caída fue como si se hubiera caído pues María Rostorovsky, ¿no? O sea, Marta Gildebrandt. O sea, se portó como se cayó la abuela, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. O sea, yo por supuesto hice un tirabuzón, un doble mortal y me paré en fracciones de segundos estaba de pie. ¡Qué loco, ¿no? O sea, ¿cómo es el la tensión y la fuerza del papelón? No, y del papelón. ¡Claro! Segunda pregunta. A ver. ¿Es verdad que abriste una discoteca en la selva porque en el fondo eres de sangre caliente? ¿Es verdad? Sí. La respuesta es verdad. Sí, es la verdad, ¿no? Es la verdad. Nunca hay que mezclar los negocios con los asuntos genitales. La moraleja va más allá. La moraleja es no te metas a hacer lo que no sabes, ¿no? Punto número uno. Simplemente, simplemente. O sea, los sueldos de la tina eran tan exageradamente altos que yo me sentía un jotita, pues, ¿no? Me sentía raymo manco. Raymo manco. Cinco pisos, mi casa, jacuzzi en el último piso, ¿no? Pero aprendes, ¿no? Aprendes a golpes, pero aprendes. Es que hace poco te lo dije, si no nos caemos para levantarnos, no vamos a aprender. Claro, lo que no puedes hacer es seguirte cayendo. ya eso es un cojudo. Claro, claro, claro. Vamos con la tercera. A ver. Quedó clarita. La madre, esta sí me dio miedo. Esta sí me dio miedo. A ver. ¿Te marcó o no te marcó el beso con Oscar Galloso? Esta que se aguó así me dio miedo. No. No, para nada. La respuesta es falsa. No, no, no. No, No, tienes que cambiar de polígrafista. Pero, ¿por qué el polígrafo no? Se están estafando. Mira, hay un beso televisivo que me ha marcado y más que me ha marcado ha disparado mi carrera televisiva y yo siempre le tengo que agradecer, aunque a veces nos peleemos y es el beso con Magal y Medina. Uy, es verdad. El beso de América si yo no me hubiera besado, ese sí fue un piquito. No, eso no fue Chape, eso no fue Chape. eso fue un piquito. Si yo no me hubiera besado con Magali, no me hubiera hecho tan conocido tan rápido. Pasé de ser un personaje secundario de televisión, o sea, un actor de reparto de un programa conducido por otro a ser un protagonista. y yo andaba a la calle y los cobraba del combi, te busca Magali, habla burraco. Claro, empezaron a dar con eso. Y era Magali, 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 porque Magali en ese momento era pues un fenómeno televisivo. claro, claro. Lo sigue siendo, pero en ese momento era el boom, y yo era un reportero de dominical, entonces yo creo que sí, de hecho ese titular, esa foto en la portada de ojo. En todo caso, más que te marcó el beso, te marcó más lo que quedó como la historia. Claro, fue un disparo para ti. Sí, una gasolina de avión que le metieron a mi carrera. La madre, esta guada da miedo, en serio da miedo, ¿no? Beto Ortiz siempre dice que está solo, hoy por hoy, ¿tienes pareja? No. No. Mira, fue a coro, la explosión y la respuesta. La respuesta es falsa. No me crees nada, Polines. Pero, te dijo que sí. Pareja de vivir, de convivir, no. ¿Por qué? Porque soy freelance. Puta madre. Qué elegante. Siempre elegante para responder. Me parece mejor que tener un contrato, ¿no? Este, con penalidades. No, no. Pero, ya, pero fuera, nos salimos un poquito de acá del contexto de esto acá. El cuchareo, el cuchareo. Sí, porque ha sido lo último que te he preguntado en el valor. Ya. ¿Por qué? O sea, me dices, ya, me quieres mecer por el lado de diciéndome, no, que free y toda la vaina. Ya. Pero en realidad es porque te aburres, es porque te gusta vivir solo, es porque te jodes andar con pareja. Te voy a decir la verdad. Por favor, te lo suplico. Acá siempre decimos la verdad. Soy insoportable. Ah, te sientes tú así. la respuesta. ¡Chucha! Oye, ya estábamos por el polígrafo. Dale, 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 soy insoportable. Ahí quedó. Ahí sí me cree. Volumen mierda. Ahí sí me cree. Verdad. Maldito polirafista. Ya. Viene la pregunta. Para ti. Para mí. Ya. Pero para que sea mejor, vamos a poner el sillón rojo a este lado. No, ¿en serio? Carajo. Hay que sacar el condón. Sacar. La mierda. Ya, ahora sí. El sillón rojo. en lo que se ha convertido, Dios mío. Ya. Pregunta 1. Tío Vilches, ¿has pasado de ser el rey de las vedettes a ser el rey de los pisados? Puta, qué pedido. 30 segundos, por favor. Ya. Atención. Puta, madre. Eso no está en el libreto, me vamos a decir otra cosa. No, 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 ya, me tengo que vengar. Te salió de la cabeza. Eh... No. Una falsa. No, tú no puedes decirlo de esto, no se rigo. La respuesta es... falsa. Ya ves, ya ves. Tú polirafista es una basura, ¿no te digo? Ahora sí, ahora sí me hagas razón. Hoy por hoy, soy una persona de mi casa, me siento... Falsa. Me siento falsa. Me siento contento con quien estoy. Compras el pan, riegas el jardín. Arreglar la casa, lavar los platos. ¡Falsa! La verdad estoy más que contento de que hayas aceptado de poder estar en este programa de Halo. Un programa humilde para la gente que siempre ve. Muy divertido. Y contigo, gracias por que... No me despidas porque tengo que hablar de mi película. No, 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 tienes que decirlo de la película. Yo estoy como la vedette, teléfono para contratar. ¿No? No te dejan acabar la entrevista. Por favor. Gente, 28 de septiembre es un día muy importante para nosotros y cuando digo nosotros quiero decir Beto Ortiz, su equipo de producción y sobre todo sus alumnos egresados del Piedras Gordas College. ¡Qué paja el nombre! Ellos están ya en libertad, están rehaciendo sus vidas, van a salir en la gran pantalla, la gente los va a ver y creo que es asumir un enorme riesgo también para ellos porque lo que queremos con esta película es que no se estigmatice a las personas que alguna vez cometieron delitos y perdieron su libertad. Ustedes lo van a ver en pantalla y van a ser testigos de cómo la educación y la cultura cambian a las personas. Definitivamente. Y este es el gran mensaje de la película. Voy a hacer inspecciones relámpagos, voy a ir a los cines, me voy a encontrar con ustedes. ¡Ah, qué chévere! Voy a estar siempre esperando sus comentarios, sus críticas también. Tomando tus fotitos con la gente. En el lobby de los cines. la película viene al mismo tiempo que el libro de la película. Y el libro de la película está escrito por mí, pero también por mis 40 alumnos del penal de Ancón Piedras Gordas 2. Hemos seleccionado relatos, poemas, letras de canciones, pensamientos que han sido recopilados que han sido recopilados en este volumen que van a poder comprar en librerías. Aquí está. Aquí. Gracias a la Municipalidad de Lima que se ha comprado el pleito y ha asumido la edición de este libro que solamente cuesta 12 soles y pertenece a la colección Munilibros de la Municipalidad de Lima. Amigos, la he pasado fantástico en este programa y quiero que todos ustedes se suscriban al canal de Mi Tío Vilches Oficial. Háganse un favor, la van a pasar bomba como la he pasado yo en este carro. Es un bravo y es una entrevistadora. Esa es nueva, no lo sabía. No, sí. Muchas gracias. Algo aprendí en la vida. Viéndote así y viéndote mucho más. Súper buena entrevista, de verdad. Te lo agradezco. Muchas gracias. A ti papito lindo. Gracias. Que te voy a ver bien siempre. Con Beto Ortiz, Carlitos Witt. Ahí están los aplausos. No nos vamos tristes. Porque acaso suscríbanse, la campanita no se olvide. Hasta la próxima. Chau. Chau Benito, gracias. No, no, tranquilo, tranquilo. No, no, yo lo del Chime no va a salir nada. Falsa. Seré más confuso. Ya. ¿Qué carro es este? Este es un GAC. Ya. G-A-C. Muy bueno. GAC. Sí. O sea, no es del chico y dice, GAC. Eso no. Sobrinos, ya lo saben, Morning Coffee en todos los Dunkin Donuts, por si acaso, todos los días hasta las 11 de la mañana y lo más chévere y lo más paja para todos que nos encanta, el 50% de descuento. no pueden pedir peso sobrinos. Gracias, tío. ¿Qué? ¿Y mi dona? ¿Dona? ¿Qué cosa dije? Morning? Coffee. Morning. Coffee. Morning. Coffee. No es Morning 2 más. Lárgate. Aunque no lo quieras creer, escúchame, cuando no lo quieras creer, estamos grabando y acá está saliendo ahorita tú. Mete tu cara, mete tu cara. Hola, ¿Cómo vas tú?